Flores Dame tu bendición Cuando se acerca el sol y viene el día Los pajarillos cantan de alegría Las flores de los montes se engalanan Y resplandece el sol cada mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Un grillo que anuncia el alba Cantando con melodía Las flores que se engalanan Llena de luz y armonía ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Los pajarillos con su canto Anuncian la luz del día Yo quiero vivir cantando Porque esa es la vida mía ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Voy cantando mi lamento Con puros sabros flores Me acompañan en mi canto Un corredor y señores ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Chivero! ¡Oye! ¡Haz a beso pa' acá! Yo vengo borracho y no vendo mi humo ¡No señor! ¡Aca de ahí! ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Cuando está naciendo el día ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Yo siempre de ti me acuerdo Aunque lejos tú te encuentres Yo te llevo en el recuerdo ¡Aca de ahí! ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Chulo! Profeta, cuando llegue la mañana ¡Caminaremos juntos por el mismo sendero! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Rolando Jiménez! ¡No te acuentes! Llegó la mañana ¡Perdote encendido muchacho! ¡Apría! ¡Apría! Te dije que no vendo mi humo ¡Me costó muy caro! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchachón! Agachadito, Luis Pimentel ¡Báilalo, agachadito! ¡Y Mérsido, Tomiello! ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Los pájaros con su canto Anuncian la luz del día Yo quiero vivir cantando Porque esa es la vida mía ¡Aca de ahí! ¡Ea! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Voy cantando mi lamento Con puro sabor a flores Me acompañan en mi canto Un coro de Luis Señores ¡Aca de ahí! ¡Ea! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana Un grillo que anuncia el alba Cantando con melodía Las flores que se engalanan Llenada de luz y armonía ¡Aca de ahí! ¡Ea! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! Llegó la mañana ¡Aca de ahí! ¡Aca de ahí! Gracias por ver el video.